Música Obviamente no lo aceptaban porque los agarramos a todos con los pantalones bajados Nadie esperó que llegara tal cantidad de gente, nadie esperó que no hubiera desmanes como los hay en otros hoyos o lugares ahorita Nadie esperó que sucediera lo que no sucedió, todo el mundo creyó que iba a ser eso, como dije, la orgía de sexo y drogas que muchos plantean que fue Acumulamos, no el grupo La Tinta Blanca, sino todos los grupos de esa época Acumulamos, llevamos a toda la gente que nos fue a oír y mucha gente que nunca había oído, yo creo que el rock and roll, verdad Porque había de todo nivel, todo tipo de gente, de niveles sociales, eso fue una de las cosas también impresionantes de la banda Ahí estaba el más pobre con el más rico, el de clase media con el más este y el otro con el otro Fue una cosa increíble porque no se había dado nunca Lo que sí fue que nos perjudicaron mucho porque dañaron la imagen del evento O sea, nunca vieron lo positivo, la convivencia de las clases sociales, la música tan importante que se estaba desarrollando El poder de convocatoria de los jóvenes a través de la música Mira, no le hagas caso a tus papás, más sabe el diablo por viejo y él sabe más que tus papás Eso, eso es un puy, para una familia religiosa tradicional de Querétaro, del Bajío, de Jalisco, de los Altos de Jalisco ¿Cómo suena eso? Eso ahorita, en este momento, le rompe el esquema Ahorita eso, más sabe el diablo por viejo y él sabe más que tus papás Por eso no les hagas caso y vente conmigo a parchar Es Alejandro Lora, en 1970 y tantos, está rompiendo la educación tradicional de la familia mexicana Es decir, hay tal cantidad de emergencia y hay una gran cantidad de problemas políticos que van surgiendo Que los jóvenes toman una posición política muy clara también Y esto es también producto de, no solo de abándaros, sino de lo que estábamos platicando En el sentido de estas grandes represiones que se dieron a finales de los 60, principios de los 70 Que cierran los caminos y la única opción de manifestarse Es un camino político muy bien definido Las bandas pues se estaban muriendo de hambre, entonces tuvieron que recurrir a tocar en bares o en cafés Y ahí se hacían sus grupos y la gente iba y los seguían Entonces todo se encasilla en una especie de rock urbano, entre rock urbano y rockabilly Del que Alejandro es el máximo exponente Y tiene su mérito porque ha aguantado y es una leyenda en el rock mexicano Tiempo después, años después, digamos como un contrarresultado o un contrapunto de Abándaro Surge todo un movimiento de los, lo que yo les llamo de los trobarroqueros Es decir, todo el movimiento rupestre que se manifiesta a finales de los 70 Pero que muchos de ellos pertenecían de una u otra manera a Abándaro También muchos de ellos fueron a Abándaro Y muchos de ellos se plantearon también que era necesario Que era necesario que surgiera un verdadero rock mexicano Y esta yo creo que fue una respuesta muy importante Y es también un producto de Abándaro Todo el movimiento rupestre Lo que fue el rock en español a finales de los 70, principios de los 80 Todo esto es resultado también de Abándaro Pero finalmente es un proceso que aunque parezca tonto Es como el güey de ahorita que está de moda Aunque parezca tonto, rompe esquemas Este, rompe, rompe incluso la tradición familiar O sea, la familia tipo Fernando Soler que vivimos nosotros como generación Con un padre como Fernando Soler Una abuela como Sara García Y una madre como Marga López Eso es lo que nosotros vivíamos de jóvenes Esa familia La familia de Juan Orol O sea, las familias del cine mexicano Esa, esa familia rígida, terca Ese padre autoritario, ciego, caprichoso Este, caduco además, ¿no? Por fin, del porfiriato además Que no sabía entender a los chavos jóvenes Nosotros rompimos Nosotros rompimos Fuimos la brecha que rompió Aunque se oiga feo Y que les permitió a los chavos Tener ese mundo de limbo Que no entienden ni conocen Yo era pues una generación muy tranquila A lo mejor ahorita sí Ya más violenta la cosa Con los ponquetos Los escatos Etcétera Podría ser más oscura Pero en aquel tiempo Créeme que Que todo fue blanco Te digo, salvo uno que otro caso De intoxicados Realmente No hubo violencia No hubo ningún herido No hubo muertos John Lennon no estaba equivocado A partir de los setentas Se acaba con toda esa 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 Forma de ver el mundo Este Desde un punto de vista Más Más Noble Tal vez Es decir El sueño ha terminado Quería decir Que el Que Que el Que amor y paz También Esa actitud Debería de cambiar Que ya no era la actitud Para los años setentas La actitud Ya nos estábamos enfrentando En los años setentas Con una Con una Con un panorama oscuro De lo que estaba sucediendo Ya en el mundo Ya necesarios Formas Formas de enfrentarlo A nivel Musical Teatrales Culturales De movimientos Políticos Y Avándaro Obviamente Está en este momento Y Y Claro que es un Es un Es un elemento Definitivo En En esta Situación Pero también Hay Muchos otros Entonces yo creo que no Al contrario Yo llego a encontrarme a gente Que fue a Avándaro Y Y hace cuenta que fue Un cuento de hadas Así Toda la gente que fue a Avándaro Es como fue un cuento de hadas Algo Que en su vida se les va a olvidar Que lo saben sus hijos Sus Nietos ¿Verdad? Inclusive Entonces yo creo que para toda la gente Que fuimos a Avándaro Fuimos muy suertudos En En haber estado en ese Momento Tenemos el poder Tenemos el poder Tenemos el poder Oh yeah Do the right Do the right Do the right Oh yeah Hey All these young people Like we gonna say Yeah Go around Get me down ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!